No quiero jugar, güey. Es horrible. Última vez, si no la paso, nos cambiamos de monstruo. Porque no quiero que la gente se esté aburriendo, güey. Estás jodido, pinche gordo apestoso. Bañate mejor, pinche perro. Ni madres, ni madres. Ni madres, pinche gordo. Pinche gordo. Ok, ok, ahí vamos, ¿eh? ¿Really, nigga? ¿Really, nigga? Ok, listo. Listo para la guerra. Y listo para enfrentarme a este pedazo de puñetas. Dice que la gente que las vidas extra me quitan daño, pero no me importa. Las necesito. Ok. Ahí está. Aguas. Ok, ok. Qué perverso está este perro, güey. Ay, güey, esa no me la puedo escapar, güey. Uiuu. Ay, güey, o. Go $eepaza, mamón. Se lo fue a este güey de lo mejor para hacer así, rosa. No No, 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 ya muere este perro Güey, yo les tengo que ganar a esta perra, güey Oh, vientos, vientos, eh No, güey Vida, 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 la necesito La necesito Ah, ok, ok, si la logramos Si la logramos, raza No, no No mames, güey No, se mamó Póntela, ¿quieres que te hice un chicharro en un pedazo de jamón? ¿O qué es lo que tú quieres, mi amorcito? Peleando contra el rey helado Oh mames, perro ¡Oh!